Quiero dar mi testimonio de los beneficios que he recibido de la Escuela de Padres. Quiero empezar por decirles que el taller de violencia para mí fue uno de los más importantes porque como yo venía dañada desde mi niñez, traía violencia familiar, en mi familia hubo mucha violencia. Cuando yo decidí cambiar, fue por lo mismo porque nacieron mis hijos y quise seguir el mismo plan de vida que yo traía desde antes. Entonces conozco el taller de violencia, me invitan a participar y yo decido entrar. Empecé a llevarlo y he reconocido todo lo mal que yo traía. Traía un daño desde mi niñez y dije aquí es el cambio. Entonces empecé a conocer el beneficio más grande de este taller fue reconocer que yo estaba dañando a mis hijos por medio de lo que yo traía. Entonces decidí cambiar y me enseñaron los medios de cuáles eran las violencias, los tipos de violencias que había. Y cuál era mi sorpresa, que yo estaba dañada, muy dañada psicológicamente. Y pues mis niños lo dirán ahorita, ahorita ya no trato a mis niños con violencia, ya no me enojo con ira, nada más me llego al enojo. Pero hasta ahí la ira la dejé atrás por lo mismo porque llegar a la ira es explotar, tirar muebles, enojarme. Y me enojaba tan feo que no había control en mí. Entonces cuando me enseñan a dejar la ira atrás, para mí fue un cambio muy bello. Mi familia, mi esposo, hasta lo reconoció porque pues ya me enojaba pero no aventaba muebles, no tiraba cosas, no aventaba cosas. Entonces desde ahí empecé a ver mi cambio, ya no hubo más puertas quebradas ni nada, ya fue nada más enojarme sí, pero controlarme. La violencia me dejó, el taller de violencia me dejó esto tan bonito de que la violencia no trae nada bueno. Es muy triste la violencia, ¿por qué? Porque trae a veces hasta la muerte y eso pues no es sano para nadie. Entonces yo opté por la paz que es vida. Para mí fue muy bello ese taller. Después llevé crecimiento personal y pues logré un cambio, quererme, valorarme, aceptarme como yo era. Porque a veces me sentía gorda, me sentía mal, decía yo estoy mal y no, ¿por qué? No nos debemos de desvalorar así. Yo aprendí que nos debemos querer tal y como somos, como estamos, como gorditos, flacos, como sea, nos debemos de querer. Entonces aprendí a amarme y si yo me amo, si yo me quiero, automáticamente yo puedo querer a las demás personas, querer a mis hijos, a mi esposo más. Si yo no me quiero y no me acepto, no puedo querer a nadie más. Entonces aquí taller, este taller de crecimiento me dejó esto tan grande y tan hermoso que fue quererme y así poder querer a los demás. Puedo hablar un poquito más también del taller de peces. El taller de peces me encantó porque ahí nos enseñaron cómo debemos de tratar a nuestros hijos. El valor que tiene cada hijo simplemente en el lugar que ocupa, en primero, segundo lugar. Desde ahí sabe uno y nos enseñan a conocer cómo debemos tratar a ese niño en el lugar en que está. Porque no es igual que el primero, no es igual que el segundo. Los queremos igual, pero hay cambios en ellos que no puede ser el mismo por ser el primero, por ser el segundo. Entonces ahí me enseñaron a tratar a mis hijos, a cómo hablarles, a decirles, a no hablarles con mal trato, decirles que son esto, que son lo otro, que son feos, que son cochinos, que son lo contrario. Hablarles bonito al revés. A veces hasta me sentía artista porque entraba al cuarto de mi hija y le decía, hija, tu cuarto tan hermoso que está, y mira nomás, está, tienes tirado aquí, tienes tirado acá, pero si tú lo recoges y lo pones, se va a ver más bonito. Entonces, ¿cómo ves si me ayuda a ser bonito, a que esté bonito? Pero yo entraba con esa actitud, a que si entrara diferente, hija, es tu cuarto, está así, está así. Yo aseguro que la niña así lo iba a dejar, que al cabo de mi mamá dice que está así. Entonces aprendí a ser artista, a actuar y a actuar con mis hijos y a decirles al revés las cosas, a todo bien, no negativamente, porque a veces caemos en lo negativo, en decirles lo negativo, que son esto, que son lo otro. Y si nosotros le damos la vuelta a los hijos y decirles nada más lo positivo, hablarles en positivo, en decirles que son mejores, que son buenos, que él es bueno para alzar, que él es bueno para trabajar, ellos mismos empiezan a cambiar. Pero si empezamos a tratarlos mal, seguramente pues no van a dar el cambio. Igualmente con mi marido, también peces ahí nos enseña, no tanto a los niños, sino también al esposo, tratarlo bien, hablarle, decirle las cosas que no le parecen a uno. Mi marido, pues no me gusta esto, no me gusta, no me parece esto que estás haciendo, cómo ves, cómo le hacemos, porque cada vez que lo haces, yo me pongo mal, me siento mal. Entonces quiero que me ayudes, que me ayudes a cambiar esto. Y me ha resultado también, yo llego, sabes qué, esto no me está gustando, cómo ves, vamos a hacerlo así. Y me ha resultado, entonces yo lo recomiendo 100%, que los tratemos bien, tanto a hijos como padres, como a los esposos. Igual modo me imagino que a los papás, a veces tenemos ahí también por ese medio los papás que ellos crecieron pues diferente, en una edad diferente y queremos que nosotros cambien. Y no, en realidad los papás, pues así van a ser, los que debemos de cambiar somos nosotros. Estos talleres nos enseñan tanto a tratar a papás, a abuelitos, a la familia en general. Entonces yo los recomiendo 100%, quiero seguir aprendiendo, todavía me faltan algunos que llevar, pero yo estoy dispuesta a hacerlos, a volver. Y si se puede hasta volver a vivir el mismo, ¿por qué? Porque estamos en diferente tiempo y llega diferente el taller. Entonces Escuela para Padres para mí ha sido lo máximo. Es un cambio total, los invito. Los invito a los que escuchen y oigan que está ahí Escuela para Padres. Los invito a que asistan y pregunten. Si no saben, pregunten por Escuela para Padres, porque les va a traer muy, muy buenos beneficios. Muchas gracias.